Hola amigos como están? Espero se encuentren super mega bien, yo soy Hotelscorpion y bienvenidos a un video mas Hey que tal raza que cuentan? Nuevo video de Warzone En el video de hoy les traigo mas jugadas y tiros con sniper que he hecho Ya que anteriormente hice un video de este tipo de jugadas con sniper Aquí te lo recomiendo por si gustas y a verlo Cabe mencionar que con estos videos no quiero decir que soy el mejor o algo así No para nada en mi opinión siento que me falta muchísimo por mejorar en este juego También me falta ganar mi primera victoria en Verdanks Así que todavía hay un camino por recorrer para ser un buen jugador Y también me gusta hacer este video para ver como voy mejorando yo como jugador Comparar a Hotelscorpion del video anterior de jugadas con sniper con el actual Pero mientras seguimos mejorando van saliendo jugadas de este tipo Jugadas que disfrute y me gustaron mucho y espero que a ustedes también les guste Si es así no olviden dejar su chulada de like, suscribirse y comentar Me ayudarían muchísimo, gracias Y bueno amigos eso sería todo Como siempre yo me paso a retear Los dejo con mis jugadas Cuídense mucho, pórtense muy bien Tomen mucha agüita Y hasta la próxima No, 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 no No, no, no Ah, verdad Ah, algo de chistoso No, no No, no Ah, me estoy bajando en el este No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no